Me robaron el tanque de gas. El tanque de gas. ¿Cómo pasó eso? Díganos. Parece que el tipo que se metió allá, parece que se rompió el candado. ¿Qué es el tipo? ¿Usted lo encontró? No. ¿Y dónde fue eso? Allá, donde yo viví, en Uganda. ¿En Uganda? ¿Cómo a qué hora usted se dio cuenta que lo habían robado? No, yo... Yo volví a la puerta y estaba abriendo y paro así que lo jalaba el candado. Ah, bueno. ¿Son frecuentes los robos en esa zona? Sí. ¿Son frecuentes los robos? ¿Roban muchos por ahí? Sí. ¿En Uganda? En Uganda. ¿Qué le pide usted entonces a las autoridades por esos robos? Que los agarrean por eso. ¿Usted sabe quién fue? No. Es la primera vez que se robó. Ajá. ¿Cómo es el nombre suyo, barón? Eh, güey, lo francés como allí en Uganda. Güey.